Las comisiones legislativas pulen detalles para iniciar su trabajo. Este jueves, el Pleno de la Asamblea podría tratar la primera norma con base en el informe de allanamiento de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Patricio Díaz nos cuenta que en la Sala de Participación Ciudadana, en cambio, piden recuperar el tratamiento de una normativa. Todavía el trabajo en la Asamblea Nacional se va ajustando. En sus primeros 15 días, las comisiones, por ejemplo, están completando aún sus equipos técnicos y de secretaría. Paola Ventimilla dice que en la comisión a la que pertenece todavía no hay convocatorias. Asuntos internacionales, donde irá de defensa, de soberanía. Así que vamos a tener que esperar, todavía no tenemos la agenda, todavía no tenemos los temas que se van a tocar. Estamos, como te digo, esperando que ya sea el día de mañana o el viernes, porque el jueves hay pleno. Al contrario, comisiones como la de salud tienen todo listo. La encabeza William Garzón de Alianza País, quien ya fue presidente de la misma en el periodo anterior. Hoy el equipo de la Comisión de Salud está prácticamente conformado. Básicamente es el mismo equipo que veníamos trabajando desde el periodo anterior. Conocemos los proyectos que tenemos en nuestra comisión, que son prioridad para la comisión y para el país. En la Comisión de Participación Ciudadana, conformada exclusivamente por asambleístas de oposición, le hace falta un secretario. Pero lo que más le preocupa a su presidente, Héctor Yepes, es que las reformas electorales que hasta el periodo pasado estaban en la comisión, se las quitaron y fueron trasladadas a la Sala de Justicia en una de las últimas decisiones de las anteriores autoridades del Legislativo. Pidió ya al presidente de la Asamblea que se las devuelvan. Habría que preguntarse por qué tanto interés en llevarse a otra mesa proyectos de participación ciudadana, solo porque no tengan mayoría del oficialismo. Aquí no queremos ningún favor, queremos que se cumpla con el sentido común. La expresidenta de la comisión, actual asambleísta de país, Joana Cedeño, defiende la decisión del antiguo Consejo Administrativo. Hay temas que despiertan muchísimo más interés en los asambleístas del bloque oficialista. Son temas que están dentro de nuestra agenda legislativa. Por lo tanto, nuestra aspiración es que estas leyes se aprueban y no que se detengan o se retengan al interior de las comisiones. Mientras tanto, la Comisión de Soberanía Alimentaria fue la primera en presentar un informe para el Pleno. La sala se allanó a la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de agrodiversidad, semillas y fomento de la agricultura, en la que se regulan temas como los transgénicos. Este informe será tratado por el Pleno de la Función el próximo jueves, en la primera sesión, para el tratamiento de normas.